Seguimos por acá, mire. Córtale, pues. ¿Cómo está, don? ¿Usted es de aquí, de la Incada? Sí, aquí soy. ¿Cómo se llama, don? Irineo de León. ¿Qué le parecen las fiestas? Muy bien, también. Muy bien las fiestas. ¿Usted, don, cómo se llama? Cresenciano Coronado Gaitán, de la Incada. Ándale, ¿está todo año con año aquí? Sí, pues año con año. Aquí estamos presentes. Sí, sí. Vamos a pasar por este lado. Aquí está el don, ¿cómo se llama, don? ¿Cómo se llama usted? Raymundo Vázquez, a sus órdenes. Ándale, ¿qué tal le parecen las fiestas? Oh, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Año con año. Nosotros, año por año, tenemos una fiesta tradicional muy hermosa. Invitando a la gente que se venga, casi no lo ha visto para acá. Los invitamos, sí. Gracias a Dios y a sus costillas de nuestros paisanos. Exactamente. Que siempre cooperan, tienen esa voluntad y se los agradecemos de todo corazón. Y que vengan cuando gusten. Muchas gracias. Él lo acaba de decir, gracias a que ellos mandan también, se hacen estas fiestas bien bonitas por acá. Y pues aquí está, ¿algún saludo que quieran mandar por allá a Estados Unidos? Sí, también. ¿Alguien que tenga por allá familiar usted? Sí, cómo no. ¿Aquí mande un saludito por allá ellos? Tengo mis hijas, tengo mis nietos, todos allá. Ahí les mandamos saludos a sus nietos, a sus hijos. Sí, también les mando un saludo a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos hermosos, chulos, que están por allá. Los quiero mucho. Me internece mi corazón. Pero los aprecio. A pesar de que vivimos lejos, yo los aprecio ahora y siempre. Y ya saben que tienen su abuelito por aquí. A rato. A sus órdenes. Si no tienen dónde llegar, lo he dicho muchas veces, vénganse. Ahí está un techo y es de ustedes. Durante los días que estén aquí, ahí se quedan. Están sus órdenes. Qué bonito, ya ven, ahí está el saludo de su abuelo. Y pues qué bueno que ahora sí que se disfrutan estas fiestas y qué bueno tener bonita familia. Y que tengan un viejón por acá que los ame a todos ustedes. ¿Ustedes qué quieren mandar un saludo por allá también? Sí, a Jorge Luis Coronao, allá en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Sí, a mi hijo, a mi carnal Carmelo que vive en Oclojuma. También un saludo, aparte, Cresenciano Coronao. Es la Hincada. Y a mis sobrinos que viven en Matamoros, Tamaulipas. Sí, también a Israel, a Juan Carmel Coronado y a mi sobrina Francisca Coronado. A todos mis sobrinos de Matamoros. A todos ellos, muchos saludos aquí de los señores. Y nos vamos por este lado, ahora me voy a brincar de este lado. ¿Tiene algún familiar que le quiera mandar saludos? Tenemos un familiar por allá. ¿Dónde le saludo? Le mandan saludos a todos mis hijos allá, a mis hijas. Nietos también. Estamos muy bien, nietos y todo. Estamos bien ahorita, gracias a Dios. Qué bueno, oiga, vos todos tienen familia por allá, ¿eh? Y aquí están juntitos los tres, me imagino que es una amistad de hace muchos años. Hace años, sí, años ya. Qué bueno. Qué bonito esto por acá, también ver a gente que manda saludos, que por medio de estas cámaras pueden llegar los saludos. Y pues aquí estamos de Delincada, fiestas patronales de, ahora sí, la Santa Cruz. Dios los bendiga mucho y arrebo les alcanza. Dios los bendiga mucho y arrebo.